En verdad, yo no sé por qué tú eres así. De una puta me enamoré. De una puta me enamoré. Las ovejas negras, cabrón. De una puta me enamoré. Tu cuerpo es pecado. Sí. No vas a arrebatar. Sí. Mente que tienta. Visión que no mata. Sigo detrás de ti. Típate encima de mí otra vez. Yo sé que tú eres así. Eso que me importa. Yo sé que todos los hombres siempre son iguales y que nunca te hablo con los hechos reales. Te has visto mi película en otros canales, pero si te lo pongo de seguro no se sale, aunque pidas que vaya. Yo no quería enamorarme porque soy como tú eres. Yo no confío en mujeres porque he visto como cambian de hombre cuando el que tienen se le muere. Joceando hasta que Dios me lleve. Baby, yo no creo que te ame, yo amo la manera en que te mueves. Ella decía que no creí en el amor hasta que una vez me la encontré en el mall. Esa Michael Torres o a Michael Torres, que la hierba sobra, no quiere alcohol. Ella queda con la migui, ¿qué pasó? Del bobo que ya tenía se cansó. Baby, no te hagas, sabes cuál es el flow. Sexo solamente no me gustan los shows. 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 Pero yo te quiero así, así yo te conozco en esta familia Baila en el tubo como el de los 19 Ella es una santa pero sin la n Baby tú la tienes, baby tú la tienes Tienes su piqueta y mira como lo mantiene Eres tan perra que se me olvida a veces que eres humana Ahora vas con bichote para arredar los fines de semana Una mamá de bicho es por una bolsa de Dolce & Gabbana La cabrona me dio el culo por un selfie como una Tú quieres así, baby, si yo sé que te vuelves loca cuando me ves Yo sé que eres puta espina, baby yo lo sé Quiero un trisón con tu amiga, las dos a la vez Dímelo, bebé, porque eres así, bebé Si yo sé que te vuelves loca cuando me ves Yo sé que eres puta espina, baby yo lo sé Quiero un trisón con tu amiga, las dos a la vez Dímelo, bebé, porque eres así, ¿cuál es tu misterio? Que es lo tuyo Si no fuera así, te cogería en serio Nah, yo no estoy pa' eso Con culo lindo y todos los criterios Pa' mi amigo que me gusta el culo ese Yo te daba bicho hasta entrar al aéreo Tú eres bien puta, no te importa na' Pa' la escuela bruta, no sabes de na' Pero en la cama sabes cómo hacerlo Siempre me lo mamas antes de meterlo Ya tú estás chingao' hasta mi enemigo Me voy de tu lado, seamos solo amigos Que no estoy pa' cuernos ni tu putería Mejor comernos y hacer suciería Yo no soy el único Y de esas así tengo varias La quita trigueña, sicaria Que de rodillas haría lo que fuera Por la malilla no uso labia Pero sigo adicto al culito de esa locaria Y me entiendo imaginando preguntándole Dime por qué eres así 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 Pero yo te quiero así Pero yo te quiero así Dime por qué eres 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 así Es extrañar lo que otras putas se disfrutan, yeah Sabes que te acepto como eres y con todos esos daleas de mí A mí me sobran las mujeres y a ti los hombres no vengan a fingir Mire, tú no coges lucha y no escuchas la mierda que hablan de ti Deja que te pilles que no lo voy a sacar cuando me vaya a venir Yo soy así Una puta que se enamoró de mí O por lo menos pensé que era así Sé que no confía en mí Yo no confío en ella, pero es así Me enamoré de una puta Que era una cabrona, pero a mí me gusta que se pasaban los puteros bailando Yo pensando que era Teresa de Calcuta Siempre que con su huevo y ese el día es puta Y yo de bella con lo de comer y la fruta La cama chingando bien rico Tiene un juzgueo cabrón que ya ni me lo explico Tiene un culo bien cabrón como el delirio chico Y a verle su totito blanca como el perico Pero yo te quiero así Tú eres lo más perra en la tierra Te odio, te amo, te dejo, te extraño y te vuelvo a buscar Porque sin eso tuyo esto mío se enferma Tú eres una puta pero eres mi puta y ya no puedo hacer nada Por más que me alejo termino de nuevo metí entre tus piernas Y cómo poderme liberar de tu forma de ser tan así liberal Tú te pareces tanto a mí que dicen los embustes que yo dije ya Tú eres mía hasta que te vas, te vas con otros pero viras De cien veces que me has dicho que me amas doscientas han sido mentiras Pero está todo bien, yo solo respondo que yo también Tú tienes dos o tres, yo tengo cuatro, cinco o seis de esas que tú conoces bien Pero tú eres la única que yo llego donde esté cuando me dice ven Pero tú eres la única que me tiene en el vaivén El hombre Martíno. Nosotros somos los Máricos, bebé Gaspe, Yeah Elegal Santana, Elegal Santana, Elegal Santana, Elegal Santana ... Los verdaderos, Elegal, Elegal Santana, Elegal Santana ... Los verdaderos, huev e puta, los de la maría, bebé Perindica Martino Le toque a la hora que de casa son los palestinos Que Dini Flow la movie Perindica Nio Friga Noel El adiós Carion Baby porque tú eres así Tú tienes mal Pero te amo Pendeja El Dini Aquí No nos caemos Yo Martino Vamo' matando puñetas Te llevan de las flores Jeko El bicho te lo rimo cabrón Vamo' seguir matando y partiendo todo Y tú deja las puterías mía Que nadie te va a querer Que nadie te va a querer Y me va a querer No se lo rimo